La propuesta hecha por el sector empresarial a las centrales sindicales para buscarle una solución al problema de los empleados públicos y privados del país ha generado diversas opiniones entre los ciudadanos franco-macorizanos. Yo no estoy de acuerdo en eso porque sábado y domingo no es laboral, sábado y domingo no es laboral, por ejemplo nosotros los empleados de gobierno, entonces eso no lo encuentro bien. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, no porque hay mucho trabajo. Yo creo que soy demasiado, tres días, un día o dos días está bien, pero tres días es mucho en la semana, ¿por qué eso? Bueno, en un sentido sería bien porque tendrían tres días libres para hacer otra cosa, ¿oyó? Bueno, pero el problema está que cualquier, los tres días libres pueden ser, en fin de semana no, pueden ser de lunes a viernes, ¿sabes? Esa es una estrategia de los ricos, eso no es otra cosa, para engañarlos, porque para qué es más, ahora si está bien, desde que nosotros conocemos la hora de trabajo, eso es, y ahora quieren cambiarlo, eso es, algo andan ellos buscando. Trabajo a los empleados públicos y privados también y que esa medida del horario que sigue es aceptable. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.